Yo le agradezco al tribunal que lo condenó y no importa que después lo salven, no importa que apele, que luego gane, no importa que se cajonee su expediente, que se congele por años, no importa, no importa, lo que importa es que ya sabemos que teníamos razón. La diputada liberal Celeste Amarilla fue la encargada de presentar sobre tablas el proyecto que repudia la conducta delictiva de Óscar González Daer, condenado la semana pasada a siete años de cárcel en primera instancia. El documento, además de declararlo una deshonra a la patria, plantea retirar su foto de la galería de expresidentes de la Cámara. No es justo, presidente, que hombres ilustres que han pasado a lo largo de la historia por esta Cámara compartan esa pared. Con hombres probablemente corruptos. Es una afrenta. El diputado colorado cartista Basilio Núñez manifestó su acompañamiento al repudio a su correligionario, pese a que, según indicó, no se respeta la presunción de inocencia. No obstante, pidió la inclusión en la lista de exlegisladores opositores con condenas o cuentas pendientes con la justicia. ¿Dónde están los derechos de todos los ciudadanos paraguayos? Si este compatriota o estos apelan la resolución y en otra instancia después nos damos cuenta que erramos, que era incorrecto. Y salen libres. No hay una sentencia firme y ejecutoriada. Pregunto a los proyectistas. ¿Tiene una sentencia ejecutoriada? Y conste que estoy diciendo que voy a votar a favor, pero con modificación. Vamos a modificar. Vamos a incluirle a todos. Tenemos de todos los colores, colegas. Tenemos de mi partido. Tenemos del Partido Liberal. Tenemos del Encuentro Nacional. Tenemos de Patria Querida. Tenemos de otros partidos socialistas. Muchísimos. Otros proyectistas señalaron la necesidad de aprobar el proyecto de resolución sin modificaciones, de modo a enviar un mensaje a la ciudadanía de no más tolerancia a hechos de corrupción. Tenemos la oportunidad de dar un mensaje de esperanza a las nuevas generaciones de jóvenes que quieren volver a creer en la política, que quieren meterse en la política, porque damos un mensaje de renovación. Y te estamos sirviendo en bandeja, presidente, esta declaración para que lleve a tu partido y proponga la expulsión, la desafiliación de este personaje. No tienen vergüenza, colegas, al defender a una persona que ha deshonrado, diciendo simplemente de que acá se trata, de que la sentencia no está firme y ejecutoriada. Provoca náuseas esa argumentación, porque desde aquí nosotros no vamos a enviar presos a González Dair, vamos a enviar un símbolo a la ciudadanía paraguaya que ya no cree en nosotros. Finalmente se sometió a votación el tratamiento del proyecto sobre tablas, pero ello fue rechazado por mayoría. De esta manera la iniciativa legislativa fue derivada a comisiones.